Vamos con nuestra próxima entrevista, amigos televidentes, vamos a hablar con Alberto Quiste, ejecutivo de la FUL, que vamos a estar hablando sobre estas próximas elecciones para rector y vicerector, recuerden ustedes que todavía en esta segunda vuelta que se dio en la Casa Superior de Estudios, no hubo uno que salga con la victoria, bueno, vamos a hablar sobre ese tema, vamos a hablar sobre las clases virtuales, sobre la próxima gestión, problemas, algunos problemas que existen en la enseñanza. Así que ya le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y aquí, ¿no? Dispuesto a poder responder alguna cuestionante que puedan hacer, para eso estamos. Bueno, primero contanos, estamos preocupados, ¿cuál es la situación de la universidad? ¿Se queda el actual rector interino? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se convoca nuevo a las elecciones? Muy preocupados por la universidad, a ver, contanos. Sí, no, después de haber llevado adelante las elecciones donde no hubo ganador en rector, tampoco en algunas facultades de cano, la convocatoria dice, ¿no?, que se tiene que volver a llamar a elecciones dentro de los 90 días. También comentarte, ¿no?, de que no han terminado las elecciones aún porque faltan hacerlas el 3 de noviembre las elecciones de cano, de la facultad de ciencias empresariales y la facultad de tecnología y recursos naturales de Yacuiba, ¿no? Bueno, se terminan las elecciones cuando se culminen las elecciones en estas dos facultades y de ahí ya el comité electoral dará su informe total de las elecciones y para ver ahora las nuevas elecciones. También el señor rector interino va a ser el llamado al, me parece, entre lunes y martes va a haber un consejo universitario para determinar la fecha de las nuevas elecciones y que el comité electoral dé su informe preliminar de acuerdo a lo que se ha llevado hasta el momento en las elecciones. Claro, sí, el comité electoral dará el informe que evidentemente es una formalidad, pero ya se sabe que ya se sabe que no hay ganador. Ese es el problema. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se llama? Porque mira, para que veas, no me estoy acordando por toda la velocidad de las cosas. ¿Cómo se llama el actual rector interino? El ingeniero Henry Esnor Valdés Huanca. Y dime una cosa, ¿estos 90 días por lo menos se quedaría como rector interino don Henry? Sí, sí, él tiene que estar como interino los 90 días hasta la nueva posición de las autoridades. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está tremendo lo de la universidad. Ahora, han discutido, no sé si han discutido ustedes el tema presupuestario, cómo van a acabar las clases, cuál la situación de la universidad. La situación ahorita económica de la universidad es un poco muy complicada porque ya hay fecha para una nueva reunión con el Ministerio de Economía para ver cómo se va a terminar la gestión de la universidad. porque la universidad tenía para pagar sueldos hasta el mes de septiembre, este mes de octubre para adelante, no se tiene para pagar sueldos. Y eso es lo que se está viendo en una reunión en La Paz para ver cómo la universidad va a terminar la gestión para pagar sueldos. Porque lamentablemente, no solamente la zaracho, la que está en esta situación, están a nivel nacional, casi todas las universidades tienen un déficit muy grande. Y ahorita ya hay una agenda para que las universidades vayan a sentarse a La Paz y poder debatir este tema y ver cómo solucionar y llegar hasta el fin de año para pagar sueldos. Bueno, quería preguntarte Alberto sobre el tema de las clases presenciales. Bueno, ya estamos finalizando lo que es este año y yo no sé si van a volver a clases presenciales, pero ¿qué es lo que se está programando para el próximo año? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algún avance? ¿Qué es lo que se está planificando en esta Casa Superior de Estudios? Sí, hemos tenido una reunión con el Consejo de Dirigentes donde se determinó las clases semipresenciales. Este segundo semestre se va en laboratorios y en clases prácticas, que algunas carreras ya lo están implementando dentro de la universidad. En odontología, en medicina, en enfermería, en algunas carreras que llevan laboratorios como química, física, ya están implementando lo que es la semipresencialidad. Y bueno, para el año, querer volver a la presencialidad al 100%, pero eventualmente primero con una semipresencialidad de a poco para poder llegar a la presencialidad en su totalidad. Bueno, y finalmente te voy haciendo la pregunta del millón, Alberto. ¿Qué pasa si en las nuevas elecciones vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió ahora? Es decir, que no hay un ganador en la primera vuelta y en la segunda vuelta gana un candidato en docentes y el otro en estudiantes. ¿Otro interinato de 90 días? Evidentemente sería, si hacemos un poco de memoria, lo que pasó en el 2015, cuando fue licenciado Eduardo Cortés junto con Alberto Yurquina, por un lado. Por otro lado estaba el ingeniero Gonzalo Gandarilla con Anselmo Rodríguez. Y estaba también, no me acuerdo, creo que Lalo Cortés estaba con Efraín Torrejón y Yurquina estaba con la doctora Shirley Gamboa. Esos tres frentes se fueron y no hubo ganador. Hasta desde 2015 hasta el 2017 hubo interinato, porque hubo dos elecciones donde no hubo ganadores. También después fue que eso pasó cuando Eduardo Cortés fue con Alberto Yurquina y Gonzalo Gandarilla ya con el licenciado Colpari. Y tampoco hubo ganador. Y el 2017 recién volvió a haber elecciones donde ya fue Gandarilla con Colpari y por el otro lado estaba el licenciado Cabrera. Y donde ya recién hubo ganadoras y pasaron dos años de interinato para que recién llegue a haber un ganador en las elecciones. Esperemos que no vuelva a ocurrir lo mismo de lo que pasó en el 2015 hasta el 2017 para que haya un ganador. Esperemos que si las elecciones, el Consejo Universitario determina que sea en noviembre o diciembre haya un ganador. O determinará si será iniciando la gestión 2022, de que haya un ganador. Y bueno, se presente las mejores fórmulas para que los estudiantes y los docentes puedan definir. Y podamos entrar a tener autoridades electas y no también así tener otro 90 días o tal vez un año nuevamente de interinato. Eso es fundamental. Ver quiénes van a ser los candidatos para que pueda darse las elecciones, las próximas elecciones que se den. Escúchame, ¿y no será posible que reformen el estatuto y que sea como en cualquier otra universidad normal, donde en segunda vuelta se pondere el voto, se ve quién ha ganado y listo? Para que se llegue hasta adelante tendría que darse un Consejo Universitario ampliado para reformular el estatuto orgánico, como también el reglamento de elecciones dentro de la universidad. Lo que sí se puede cambiar un poco es la convocatoria, porque la convocatoria la elabora el Comité Electoral y el Consejo Universitario es quien la la acepta y la y la publica, ¿no? Pero para lo del reglamento y el estatuto tiene que haber un Consejo Universitario ampliado. Y es muy difícil eso, porque yo digo las leyes mal hechas, pienso yo, están hechas, se pueden corregir. O sea, una una legislación mal hecha que en este caso tú estás diciendo que ya no funciona para no ser duros. Una legislación que no funciona. Tú mismo estás diciendo hay el peligro de que la universidad esté dos años, tres años en interinato, gastándose plata sin sentido en elecciones en vez de gastarla en la educación de los chicos. Plata que es nuestra, plata que es dinero público. Yo digo tan difícil será hacer un Consejo Universitario ampliado, como dices vos, y modificar ese estatuto. No es complicado, no es complicado ni difícil, tampoco imposible. Pero lo que lo que centraría a llevar un Consejo ampliado en un interinato, que lo mismo pasó en el 2016 cuando estaba en interinato, 2016 o 17 antes de las elecciones, se estaba reformulando el estatuto y cayó en ilegalidad por nada más por el tema de los interinatos. Eso es un poquito lo que sucede. ¿Qué pasaría si al final de reformular todo el estatuto o el reglamento a la vez se llegue a una ilegalidad y de que alguien diga que era con autoridades interinas y no con autoridades electas? Ese es el pequeño inconveniente que se puede dar queriendo hacer la reformulación de esto mismo, ¿no? Alberto dice, tiene que ser con autoridades no interinas, tiene que ser con autoridades electas. Bueno, no sé si es tan específico, pero bueno, lo terrible es que la situación en la que se encuentra la universidad. Gracias, vamos a estar atentos, gracias por estar con nosotros y bueno, preocupados obviamente por la universidad. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos de que se pueda dar hasta adelante y lo mejor que se dé. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Gracias.